Truco para hacer la tabla de seno, por cierto y tal, ¿en radianes o en grados? En radianes, ¿no? Ponerse, y radianes son pi tercio, ¿no? Los pi sextos son 30 grados, pi medio son 40, no, pi cuarto son 45, dos pi sextos, el doble, son 60, podría poner pi tercio, ¿vale? Y pi medio son 90, voy a poner kilogrado ya, 30, 45, esto no lo hace nadie en el mundo, no lo hace yo, no sé por qué, pero... Pero hace con lo calculado en un momento. Sí, claro. Y a tu novia con un anal intruder también me la tiro en un momento, pero estuvieras disfrutando yo, no tú, ¿vale? No la máquina, el que tiene que disfrutar es tú. Ahora le sumo pi tercio, ¿cuánto es? Pi medio más pi tercio. Bueno, yo es que lo hago de forma muy rara, porque yo hago, pongo pi, que son 160, y ahora hago pi más pi cuarto, ¿cuánto es? 5 pi cuarto. Esto son 135. Y ahora sería pi menos pi sexto, 5 pi sexto. 5 pi sexto, y esto sería 4 pi sexto, ¿no? Claro, pi sexto, 2 pi sexto, 3 pi sexto, 4 pi sexto. Y esto te lo hago. Para hacer la tabla de este, el plan es dibujillo, para darle el octavo y saber cómo dibujar los cambios. Pero si esto vamos a tomar lo de IH, ¿vale? O sea, es con pi y pi medio. ¿Sigo o no digo? 2 pi. Sí, ¿no? Sigo. Y ahora sería pi más pi sexto, 7 pi sexto. 7 pi sexto son 210 grados. Todo sería 225, 240, 270, 300. Claro, lo que le vas tomando son los anteriores. Una vez que hagas las 150, estos son 2 pi. Y ahora sería 7 pi sexto, 8 pi sexto, 9 pi sexto, 10 pi sexto y 11 pi sexto. Después del 7 pi sexto. Y el 225 sería pi cuarto, 2 pi cuarto. Entonces esto tiene que ser 3 pi cuarto, 2, 5, 3 pi cuarto, 4 pi cuarto, 5 pi cuarto, 6 pi cuarto y 7 pi cuarto. Y ahora, el seno. Yo relleno así. El seno. Te hace falta ayuda, ¿no? Para hacer las cosas, por ejemplo. Que va, es que ahí hay una niña de corpacuera y hay otro tipo. Sí, dale cuando ha nervido tu mamá. Empiezo por 0, 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y como sigue. Ahora. ¿Vale? Como lo digo yo. Le hace la raíz. Raíz de 0 es 0. Raíz de 1, 1. Raíz de 2, raíz de 2. Raíz de 3. Raíz de 4 es 2. Y luego lo dividen entre 2. 0, 1, 1, 2. 1, 1. Raíz de 2 partido 2. Raíz de 3 partido 2. Y ya tiene los 0. Y ya todo, todo está hecho ya. Si no te puedo aprender esto. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Partido 2. Los dos son 0 y 1. Raíz de 1, raíz de 2, raíz de 3. Y luego le da la vuelta. Ahora empieza. Raíz de 3 partido 2. Raíz de 2 partido 2. 1, 1, 1. Y cero. Y luego el guapo no es negativo. Menos 1 medio. Menos raíz de 2 partido 2. Menos raíz de 2 partido 2. Menos 1. Menos raíz de 2 partido 2. Menos 1 medio. Y cero. Y ahora el coseno del guapo empieza aquí. El resto es igual. El coseno empieza aquí. Si te llevas esto aquí, queda 1. No se la ha calculado. No se la ha calculado, no se la ha calculado, no se la ha calculado. No se la ha calculado, no se la ha calculado. ¿Vale? Y la tangente cero partido 2. Cero partido 1. Cero partido 1 partido raíz de 3. Y el raíz de 3 partido 3. Esto es 1. Esto es raíz de 3. Y esto es infinito. Y ya es negativo. Menos raíz de 3. Menos 1. Menos 1 partido raíz de 3. C. Ya sé. Una vez que te sabe 1, tengamos este trozo. Ya la otra repetir. Vamos.